Para cerrar este bloque seguimos hablando de México ya que tras la muerte de unas 50.000 cabezas de ganado, la devastación de 25.000 hectáreas de cultivos, desde el pasado 25 de septiembre se fechó en el diario oficial de la Federación Mexicana la declaratoria de desastre natural en el sector agrícola, pecuario, acuícola y pesquero. A consecuencia de la sequía ocurrida en los meses de mayo a agosto de 2019, en la totalidad de los municipios de Durango. Aquí el reporte. Durante la primera quincena del mes de septiembre las condiciones de sequía se acentuaron en prácticamente todo el territorio estatal, pues a pesar de ser un mes históricamente húmedo las lluvias no se regularizaron. De acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua con Agua, en la primera mitad del mes que ayer concluyó se repitieron las condiciones de la quincena previa al detectar que hubo condiciones de sequía severa en los distintos municipios.